Hasta por cinco minutos, por favor. Cómo no. Nada más para hacer la aclaración, presidente, se hizo un cambio ahí en el punto de acuerdo, en el cual leeré lo siguiente. Compañeros y compañeros legisladores, la cultura ha sido siempre la esencia de nuestro país. El arte de la pintura, la danza, la música, el cine, son parte de la cultura que nos caracteriza, teniendo estas una particular esencial, este toque que sólo los mexicanos son capaces de otorgarle al arte de diversas expresiones. Derivado de ello, y a lo largo de la historia, nos hemos congratulado de poder ser la cuna de muchos artistas de talla internacional, mundialmente reconocidos por su talento e influencia en el arte. Es por ello que ahora lamentamos el terrible fallecimiento de uno de los grandes críticos y exponentes del cine mexicano, el licenciado Gustavo García, quien fuera considerado uno de los más grandes críticos del cine, así como cómplice y guía del espectador. Gustavo García fue licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director de la revista de cine Intolerancia, así como columnista de las revistas de cine y periódicos de cultura en México. Incursionando en la docencia, en el recién fallecido Gustavo García, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Así también fue conductor de múltiples programas de radio, siendo la mayoría titular de los mismos. Su presencia en el arte cinematográfico se vio plasmado en libros de gran importancia, como son El Cine Mundo Mexicano, La Década Perdida, El Cine Mexicano de los 50's, La Época de Oro, El Nuevo Cine Mexicano, entre otros, de los cuales fueron de gran relevancia para el desarrollo y expresión del cine mexicano. Su influencia llegó a tal grado que es considerado por muchos como un maestro que a través del cine encontró una ventana de análisis a la naturaleza humana. Es así que Gustavo García logró a través de sus críticas, a veces polémicas, pero siempre atinadas, adentrarse en los pormenores del cine y por ello cambió la versión de nuestra industria cinematográfica. La muerte de Gustavo García es una pérdida irreparable, no sólo para la cultura cinematográfica, sino para el arte en México, por lo que se propone a través de la presente realización de un homenaje para este analista que pudieron incluir, entre otras actividades, mesas redondas, conferencias, proyecciones de películas y publicación de materiales. Es por ello que solicitamos a nombre de la diputada Laura Guadalupe Vargas y el mío propio que se realice un exhorto al Instituto Nacional de Cinematografía para que realice un homenaje al crítico del cine, Gustavo García. Descanse en paz. Muchas gracias.